Yo voy a ser de ti La persona más feliz en esta vida Lo prometo, ya verás que sí Pues me inspiras tantas cosas Que me arrancan de mi pecho lo mejor de mí Será distinto al fin Será distinto si Te entregaré a placer Mis caricias, mi ternura Y un abrigo que te cubra De este frío cruel Borraré el triste pasado Que el tiempo nos ha dejado Y podremos ver Para nosotros dos Un jardín florecer Ahora abrázame Y tiremos nuestro llanto En nuestros hombros El dolor Que nos dejó el ayer Arrullemos nuestras almas Con un beso Y esperemos El amanecer Que nos marcará la historia Donde esté el cielo Y la gloria De nuestro querer Vamos a descubrir Mil locuras diferentes Donde esté siempre presente Un detalle más Un detalle más Donde no hay explicaciones Solo un cielo de ilusiones Y la libertad De este par de corazones Que pretenden solamente La verdad de amar Ahora abrázame Y tiremos nuestro llanto En nuestros hombros El dolor Que nos dejó el ayer Arrullemos nuestras almas Con un beso Y esperemos El amanecer Que nos marcará la historia Donde esté el cielo Y la gloria De nuestro querer Vamos a descubrir Mil locuras diferentes Donde esté siempre presente Un detalle más Donde no hay explicaciones Solo un cielo de ilusiones Y la libertad De este par de corazones Que pretenden solamente La verdad De amar De este par de corazones Y la libertad De este par de corazones Y la libertad